Novena a San Blas, Obispo y Mártir, día 1 Oración preparatoria para todos los días Acto de amor a Dios Creo fiel y verdaderamente en misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Tres personas distintas y un solo Dios verdadero En quien confío firmísimamente, conseguir perfección del dolor que tengo de haber ofendido a su Majestad Santísima Intercediendo los méritos de mi Señor Jesucristo, los de su Santísima Madre y los de mi glorioso Abogado San Blas Suplicando al Señor, conserve en mí siempre esta fe viva Me dé el perdón de mis culpas, el remedio de mis necesidades Y lo que pido en esta novena, siendo para honra suya y bien de mi alma Si no, viva resignado en su santa voluntad como cosa que más me conviene Amén Día primero Altísimo y misericordioso Dios Que estimaste en tanto la humildad Que quisiste que tu Hijo Jesucristo Viniese al mundo desconocido Y viviese despreciado de su mismo pueblo Yo te ofrezco los méritos de tu humildad y desprecio Y los de tu invicto mártir San Blas Que retirándose a lo oculto Vivió apartado de los ojos del mundo Conocido solo de la fiera Y te suplico me aparte de todos los peligros Que en el mundo me amenazan Y de las delicias aparentes que me ofrecen para que te sirva con mayor perfección Anhelando solo las delicias de la gloria Y me concedas lo que te pido en esta novena Para gloria y honra tuya Amén Rezar tres Padre Nuestro y Ave María En reverencia a la Santísima Trinidad Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Y en aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y el ahora de nuestra muerte Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Y en aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu reino Padre Nuestro que estás en el cielo Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración final para todos los días Dinaos Señor mío Padre de las misericordias Y Dios de todo consuelo Dinaos oír la humilde petición de vuestro siervo Blas Y restituíd a este A este adulto La salud Niño o animal La salud Para que conozca a todo el mundo Que sólo vos sois el Señor de la muerte y la vida Pues vos sois el dueño y soberano de todos Misericordiosamente liberal Para con todos cuantos invocan vuestro santo nombre Humildemente os suplico Que todos los que en adelante recurrieren al santo Para conseguir de vos Por su intercesión La curación de semejante dolencia Experimenten el efecto de su confianza Y sean benignamente oídos Y favorablemente despachados Por nuestro Señor Jesucristo Hijo vuestro Que siendo Dios Vive y reina con vos En unidad del Espíritu Santo Por todos los siglos de los siglos Amén Pídase aquí con fe y confianza El glorioso San Blas El favor particular que desea alcanzar Oración Santísimo Pontífice De Dios San Blas Protector sagrado de los que os invocan Dado por Dios para que en nuestras aflicciones Y quebrantos nos valgamos De vuestro poderoso patrocinio Yo os suplico y ruego Me alcancéis de la piedad divina El remedio en mi necesidad Favor que rendidamente os pido en esta novena Y así mismo Que sea ensalzado su santísima fe Que dé salud al sumo pontífice Paz a los príncipes cristianos Refrigerio a las ánimas del purgatorio Remisión a los que están en pecado mortal Perseverance en la fe Y nos conserven en su gracia Para que pueda haceros compañía Cantando las divinas alabanzas Por los siglos de los siglos Amén ¡Gracias! ¡Gracias!